Un voraz incendio estremeció a los habitantes de Tlanepantla y también hizo que los bomberos trabajaran por horas para sufocarlo. Varias horas tardaron en controlar los bomberos un incendio que se suscitó en Tlanepantla, Estado de México, donde una fábrica de cartón se incendió, por lo cual tuvieron que desalojar a varias personas, perímetros a la redonda y la situación, por supuesto, también causó mucho tráfico en las avenidas aledañas. Un fuerte susto se llevaron los vecinos de la colonia San Bartoló Tenayuca, en el Estado de México, cuando una fábrica de cartón y plástico se incendió, lo cual provocó una fuerte movilización de los servicios de emergencia, pues la columna de humo fue perceptible en diferentes puntos de la ciudad. El fuego se propagó rápidamente y se extendió hacia un depósito de autos chatarra, razón por la cual elementos de protección civil tuvieron que evacuar a más de mil personas que vivían en las casas aledañas para evitar una tragedia. El fuerte incendio se salió de control por un momento, lo que provocó que el techo de la fábrica, así como uno de los muros laterales, se colapsara. Por tal motivo, los bomberos solicitaron el apoyo de más pipas para sofocar las llamas que salían por todas partes. Luego de cuatro horas de duro trabajo, los bomberos lograron controlar el incendio sin que se reportaran víctimas mortales. Entonces empezaron a desalojar a todas las personas que vivimos por aquí cerca y ya empezaron a llegar muchas, ¿cómo se llama? Bomberos, pero los bomberos no traían agua, entonces lo que hicieron es traer a las pipas y son con lo que ahorita apenas, y están tratando de controlar el incendio, pero realmente que lo tengan controlado pues todavía no. Porque la noticia tiene que estar en la palma de tu mano, Karen Zúñiga. Un material altamente peligroso ha provocado que pongan en alerta a las autoridades del Distrito Federal y también del área conurbana. Continúa la alerta para los servicios de seguridad en la Ciudad de México y su área conurbana para localizar material radioactivo que podría poner en peligro la salud de las personas que se encuentran cerca. La Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación Emitió hoy un alertamiento a las Unidades Estatales de Protección Civil de Querétaro, Hidalgo, México, Guanajuato, San Luis Potosí y Michoacán, así como a las instancias federales de seguridad nacional e integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil, debido al robo de una fuente radioactiva de iridio 192, la cual se considera potencialmente peligroso para la salud humana si se extrae de su contenedor. Policías del Estado de México aseguran que de manera constante realizan operativos en las distintas salidas del Distrito Federal, como en las de Querétaro e Hidalgo. El vehículo robado con el material altamente peligroso es una camioneta Chevrolet Silverado modelo 2006, placas GH3597-5 color rojo. Los cuerpos policíacos dijeron que están en alerta máxima y estimaron que la camioneta estaría en la Ciudad de México o el Estado de México. Porque la noticia tiene que estar en la palma de tu mano, Karen Zuniga. El logro de los mexicanos en el premio de los Óscares ha trascendido, veamos que han publicado los medios internacionales. Los medios de comunicación demostraron su total apoyo a la premiación de los Óscares, ya que el logro de los mexicanos por su trabajo en el Renacido fue destacable e histórico, al cambiar los registros en los premios, ya que Iñárritu obtuvo su segunda estatuilla como mejor director. No solo eso, en su mensaje aprovechó para hacer hincapié en que el juicio del color de piel es tribal e intrascendente. Este comentario, pese a lo importante que es, sobre todo por la situación de que muchos actores negros dejaron de asistir a la premiación, por falta de diversidad, no fue muy comentado. Casi paso inadvertido, mientras que los memes, que invadieron las redes sociales principalmente con la premiación de Leonardo DiCaprio, fue el tema que más se trató en periódicos y TV. Sin embargo, en países como Irán, criticaron las premiaciones, principalmente la de Argo, porque según las autoridades, la consideran anti-iraní. Es increíble que dos extranjeros como Chivo y Alejandro, vienen de México, vienen a nuestra industria, reafirman sus creencias artísticas y tenemos como resultado a un doble ganador de la academia y Chivo tres veces ganador, y me enorgullece trabajar con ellos, representan lo que es esta industria y lo que debería ser. Solo los quiero felicitar. Porque la información tiene que estar en la palma de su mano, informó Bafre Mora. Usted tiene que estar enterado en menos de un minuto, estas son las súper rápidas. Ernesto Neber fue designado por el presidente Enrique Peña Nieto como el nuevo procurador federal del consumidor y se le ordenó procurar la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre consumidores y proveedores de bienes y servicios. Al sur de China, seis niños y cuatro niñas resultaron heridos al ser atacados con un cuchillo por un hombre que los agredió sin motivo aparente. Hasta el momento, se sabe que dos niños están en estado grave y que el atacante se suicidó. En Rusia, una mujer que trabajaba de nana, decapitora pequeña de cuatro años de edad que cuidaba, con el fin de ser asesinada a tiros por la policía rusa, comenzó a gritar en el metro que alá es grande y que se haría explotar, todo esto al mismo tiempo que exhibía en su mano la cabeza de la pequeña. Sin embargo, después de una hora y media, fue detenida la mujer de 39 años de edad. El recorte de 100 mil millones de pesos en Pemex ha traído consigo no solo el recorte de miles de empleados, sino escándalos fraudulentos como el del Fideicomiso de Cobertura al Pasivo Laboral y de Vivienda de los Trabajadores de Petróleos Mexicanos, que supera los 271.751 millones de pesos. Roberto Gil, presidente del Senado, informó que el Senado ha tenido una buena actitud frente a la iniciativa del mando único policial, que presentó el presidente de la República y que no solo se ha discutido, sino que también se han presentado alternativas. Porque la información tiene que estar en la palma de su mano, informó Dafne Mora. También la información policíaca tiene que estar informada, por eso Antonio Martínez le ha preparado lo siguiente. Junto a una jardinera fue descubierto el cuerpo de un hombre, el cual presuntamente falleció a consecuencia de un infarto serán los dictámenes perisales y los resultados de la autopsia los que determinan las causas reales por las que falleció este individuo. La escena donde quedó el cuerpo fue acordonada por uniformados de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, en tanto que peritos e investigadores de la Procuraduría Capitalina se dieron a la tarea de realizar la inspección ocular. Fue a la mañana de ayer lunes cuando vecinos de la colonia Nativitas en la delegación Benito Juárez descubrieron el cuerpo inerte de un sujeto contra una jardinera en la calza de Tlalpan, el cruce con Eje 5. Porque la información tiene que estar en la palma de tu mano, Antonio Martínez. Yo soy Enrique Hernández y todos los días entro a través de tu celular con las noticias rápidas porque fuimos los primeros en decirte que la información ya tiene que estar en la palma de tu mano.